¡Vamos a la buena noche! Pantía 97 Vamos a ver uno de esos temas que solamente lo encuentras con este sonido Impresionante, Omar Rojas ¿Por qué quieres? Con el sabor de la paña Pantía 97 ¡Animos señores! ¡Suavecito, suavecito! ¡Pantía 97 para todos ustedes! ¡Bienvenidos hoy! ¡Aniversario del sonido máster! ¡Y llegó el salón! ¡Impresionante! ¡Solido a Pantía 97! ¡Pantía 97! ¡Un abrazo! ¡Y mira nada más! ¡Pantía 97! ¡República! ¡Solidera de mí! ¡En las cámaras del sabor! ¡Como siempre con la vaca! ¡Ele impresionante! ¡Una roja! ¡Ahora en su casa! ¡Las y guapa! ¡Soliteche! ¡Pantía! ¡Impresionante! ¡Pantía 97! Pania presionante. Para esta noche, mi compadre Rocky. Sabaná mal amor, y mary Benítez. Como siempre con la Pania. ¡Dice! ¡Pania! Pania, los 37. Esa noche. Para. La Señora Camila. Y le dice a Olinera TV. ¡La chica es buena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!